Travelleros, bienvenidos a uno de los parques nacionales más lindos de Argentina. Lugar de árboles milenarios y de una flora y fauna increíble. Bienvenidos al Parque Nacional Los Galerces. El Parque Nacional Los Galerces se ubica en la provincia de Chubut, muy cerca de las localidades de Esquel y Trevely. Todo el parque es bordeado por la Ruta Provincial 71 y desde donde se accede a todos los ingresos. Cabe aclarar que gran parte de esta ruta no está apavimentada, por lo que deberás ir despacio en muchos tramos. Muy bien, Travelleros, estamos recorriendo el Parque Nacional Los Galerces, más precisamente en la portada sur. El primer lugar al que vamos a entrar es este que tenemos acá, la Cascada de Los Tambores. Es un sendero cortito, aproximadamente unos 100 metros, incluso ya desde acá se escucha la cascada. Dejo el auto acá y nos metemos por el senderito. El Parque Nacional Los Galerces tiene aproximadamente 260.000 hectáreas. O sea, es enorme y te va a llevar un montón de días si lo querés recorrer entero. Como mínimo yo te diría que le dediques tres días, uno para cada ingreso. La portada sur, que es donde estamos ahora, es la parte más corta. O sea, este sí se puede hacer prácticamente en un día todo el recorrido. Hay dos trekking de larga duración. No vamos a hacer ninguno de esos porque hoy están cerrados los dos. Pero si querés hacer uno y además recorrer la zona que está cercana al ingreso, en un día lo podés hacer tranquilamente. Segundo lugar que recorremos, el Mirador de los Pozones. Es un recorrido corto también, aproximadamente 15 minutos entre ida y vuelta el Mirador. Y también hay un sendero en esta zona. Y también hay un sendero en esta zona. Otra de las opciones que podés hacer en esta parte es visitar la represa Futaleufu. para ver cómo funciona el tema de la energía hídrica acá en la zona. Yo no lo voy a hacer porque tengo ganas de ver más naturaleza. Pero bueno, ténganlo como opción. Otro de los lugares de los que ustedes pueden venir es el embalse Amutuikimei. que tiene una vista panorámica espectacular. Y del otro lado, síganme, síganme. Pueden ver, estamos arriba de lo que es toda la represa. Para que ustedes sepan, hay 15 lugares que te muestran al principio cuando vos entrás. Hay un pequeño mapa que se los voy a dejar acá para que ustedes le hagan un print de pantalla y ya sepan de antemano qué lugares quieren conocer. Llegamos a Bahía de los Palos. Esta bahía justamente está llena de troncos que desembocan acá que son arrastrados desde el bosque inundado. Así que van a ver que la gente hace una especie de chocitas para divertirse mientras está acá. Al ser tan grande también, el Parque Nacional Los Alerces, lo que tienen es que no se van a cruzar con mucha gente durante el camino. Por lo general van a estar en lugares ustedes solos. Miren lo que es esta bahía, como les dije recién, que no hay nadie, recién me crucé de una familia nada más, pero por lo general todos los lugares, para vos solo, tranquilo, eso es lo que me gusta de este lugar. Terminamos el recorrido en Bahía Manza, una pequeña bahía justamente, muy tranquilita, ideal para venir y descansar acá, te podés meter en el agua, no tiene servicio de guarda vidas, lo hice un cartel ahí, pero podés aprovechar si sabés nadar y no tenés problema. Por ahí atrás hay un paseíto, un pequeño recorrido, que también si quieren hacerlo se llama Paseo de los Pescadores. Por lo pronto, ahora voy a volver y después continuamos en otra de las zonas del parque. Antes de continuar, les tengo que mostrar el lugar en el que estoy parando. Miren lo que es esta cabaña que da hacia la montaña y el valle, es realmente hermosísima. Este lugar es ideal para venir en pareja, tiene una mesita acá, lo que es el deck, en la parte de afuera, un pequeño chulengo o parrilla. Lo que más me gusta es esto, que es una tinaja que se calienta y aunque haga frío podés estar metido ahí disfrutando de todo lo que es la montaña. Una pequeña red para estar acostado acá. Después adentro, un lindo espacio, tenemos una pequeña cocinita, heladerita. Bueno, está obviamente el baño y la pieza principal. El lugar se llama Casa de Campo Trevelín. El silencio que hay acá es espectacular. Pajaritos. Me encanta. Aguante Casa de Campo. Muy buenos días, tableros. Seguimos recorriendo el Parque Nacional Los Alerses. Hoy vamos a hacer lo que se llama excursión al Alersal Milenario. Para hacerlo te conviene contratar la excursión en Trevelín o en Esquel, o por lo menos lo que es el ticket del barco. Y llegas hasta lo que se llama Lago Verde, dejas el auto ahí, si es que venís en auto, y haces un camino de aproximadamente 1500 metros, camino que se llama La Pasarela, y vas a llegar a lo que es Puerto Chucao. Y ahí sale el barco hacia lo que es el Alersal Milenario. Dicen que es uno de los mejores recorridos que podés hacer en el Parque Nacional. Y ahí sale el barco hacia lo que es el barco hacia lo que es el barco hacia lo que es el barco. Ese paredón tiene 300 metros de largo por 150 metros de alto. Y acá... Y acá... Bueno, ya llegamos a la zona de los Alersals. Hay dos senderos para hacer acá. Uno largo, aproximadamente 1 hora 45 minutos, que es el que voy a hacer yo, y se hace con guía. Y si no, también tenés un sendero corto, directamente al Alersal Abuelo, al Alersal Milenario, de ida y vuelta, ese es autoguiado. Así que bueno, eso para que lo tengan en cuenta, ahora vamos a ver qué tal es el recorrido largo. Para que sepas también, en el recorrido largo vas a ser parte del recorrido corto, porque es una vuelta circular. En cambio, el corto es un tramo de ida y vuelta. Son estos árboles, miren el desarrollo de tronco que tienen. Vamos a buscar ese ejemplar. ¿Me estás grabando? Sí. Hola. Fíjense el desarrollo de tronco que tiene. Ese que vemos ahí, es un ejemplo perfecto, lo tenemos ahí aislado. Fíjense el tronco, que está muy bien desarrollado. Fíjense las ramas, lo bien desarrolladas que están. Fíjense el desarrollo de tronco que dagen hermosísimo tragelero ya estamos terminando ya vimos la vuelta va aproximadamente una hora y media faltan 15 minutos y ahora estamos yendo al justamente el adversario milenario la estrella del guarda vamos a poner un ejemplo en mayo del año pasado llegamos acá llegamos al aguán y yo comenzaría diciendo estaremos en presencia de la segunda especie más longeva que hay en el mundo después de llegar a vivir 4.000 años de vida de hecho si ustedes lo ven en el graf está diciendo eso en los próximos segundos algunos de ustedes me hubiera preguntado que me hubiera preguntar cuál es la primera y yo hubiera dicho el pinus longeva donde lo podemos ubicar yuta nevada california esa zona bueno ahora sí de fondo el alersal milenario 2600 años hay alguien nos explicaba que hay otros alerses acá que deben ser más antiguos pero bueno este es el que se muestra porque tiene fácil acceso desde el puerto y para los otros habría que hacer tipo una pasarela mucho más larga recomendadísimo la excursión al alersal milenario ahora ya tenemos una hora y cuarto una hora y pico de regreso así que nos vemos mañana que vamos a hacer otro recorrido por el parque tercer día en parque nacional de los alerses estamos en la zona de villa futalovken esta sería como la portada más céntrica o sea la parte del medio ya hicimos la sur la norte con la excursión desde el puerto chucao y ahora estamos en la zona centro arrancamos en lo que es la parte de pinturas rupestres y tenés un caminito que te lleva hacia un mirador ahora sí llegamos a la zona de informes al centro de informes de villa futalovken que es la villa desde donde se maneja todo lo que es el parque nacional acá tenemos bueno como les decía el centro de informes adentro hay un pequeño museo del lugar un mapa y desde acá puedes hacer diferentes senderos bueno ahora llegamos hasta puerto limonado el lugar está espectacular les aconsejo que vengan a comer acá hay una pequeña playita ahí y tienen la vista al lago futalovken directo así de pleno está muy muy bueno acá tenemos también la antigua cabina telefónica lo que se usaba con moneda o con tarjeta y como les dije ahí en el centro de informes van a saber que trekking o qué caminos están habilitados según la época en que ustedes vengan estamos principios de noviembre y todavía el hielo en muchas partes de altura sobre todo está todavía activo no sea derretido es decir así que hay muchos caminos cerrados ahora venimos a lo que es cascada yrigoyen que queda yendo hacia puerto chucao donde fuimos ayer así que vamos a ver la cascadita que dicen que está muy buena el sendero es fácil son cinco minutos en su vida otro dato que quiero darles ven la cascada de fondo es que en la parte centro y en la parte norte del parque hay campings hosterías bueno varios lugares para hospedarse pero en la parte sur la portada sur donde estuvimos el primer día no ahí solamente podés ir digamos de día y después de las siete de la tarde creo ya el parque cierra y tenés que dejar el lugar otra cosa que tenés que tener en cuenta es que no puedes acampar libremente en el parque tenés que hacerlo en campings organizados bien este es uno de los últimos 3 15 recorridos que vamos a hacer dentro del parque es el camping del río a rayanes por dicho vamos a seguir al camping pero seguramente está cerrado en esta época del año lo vamos a pasar y vamos a ir bordeando el río a rayales aprovecho para decirles que se suscriban al canal me ayudan a seguir generando contenido lo mismo si tienen dudas o consultas las pueden hacer en los comentarios del vídeo o preguntarme directamente por instagram que saben que ahí respondo siempre acá tenemos el sendero viejo laguán que este es el que vamos a hacer vamos a ayudar ahí aparentemente el camino está semi marcado no debe ser algo que haga la gente todos los días porque en muchos árboles ramas en el camino pero el sendero tiene algunas pequeñas marcas que te indican por dónde seguir guau gente miren esto un minibusque de a rayanes espectacular también quiero que sepan que no van a tener señal de celular un lugar para disfrutar pura y exclusivamente de la naturaleza en otros lugares del parque si van a tener señal pero yo les recomiendo que desconecten los datos y realmente disfruten de vivir un tiempo acá en la naturaleza escuchando los pajaritos los sonidos aprovechen aprovechen estar en un lugar así y desconecten se de todo el camino sigue serpenteando el río a rayán y también me he cruzado con algunos pescadores de la famosa pesca con mosca que acá es muy común y ahora sí llegamos al viejo laguán es una derce que mide 80 centímetros de diámetro y puede vivir hasta 3.000 años bueno travedor se termina el recorrido por el parque nacional los galerces espero que les haya servido toda la información porque es muy importante que sepan cómo recorrerlo cuántos días venir les dije todo pero si les quedó alguna duda ya saben me dejan un comentario que con gusto le respondo también en instagram que saben que siempre estoy activo y nos vemos como siempre en el próximo vídeo y